La marcha del 1 de octubre busca apoyar el proyecto de ley que en este momento está cursando en el Congreso, exactamente en Cámara de Representantes, que busca prohibir las corridas de toros. La marcha busca este ejercicio, es organizada por la coalición Colombia Sin Toreo, una coalición integrada por decenas de organizaciones e individualidades con presencia en Bogotá y en varias regiones del país. El 1 de octubre a las 9 de la mañana saldremos del Parque Nacional y por toda la séptima nos dirigiremos a la Plaza Santa María, el espacio donde durante mucho tiempo se han desarrollado corridas de toros, pero esperamos que con la aprobación de esta ley, que la coalición Colombia Sin Toreo ha estado trabajando, junto al Ministerio del Interior, junto a los congresistas ponentes, haciendo ese cabildeo día a día en el Congreso, esperamos que sea aprobado y que ese espacio, que es la Plaza Santa María, sea un lugar donde se desarrollen eventos completamente culturales, lejos de la violencia, lejos de la sangre, dejando precisamente esa historia de la toromaquía en el pasado. Gracias. 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 Gracias.